Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno, y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo estadio, sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Esto es lo que nos comentan, parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo, ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los 5 rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender, jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico. ¡Arranca el partido! Balón largo hacia adelante. ¡Huelca hacia la derecha! ¡Runi! ¡Qué calidad! ¡La cuelga! ¡Y el centro se pasea de lado a lado sin encontrar rematador! ¡Vamos! ¡Balón en largo! ¡Un pase en largo! ¡Falta precisión! ¡Buen balón hacia arriba! ¡Balón arriba! Juega hacia la banda. ¡Qué forma de irse! ¡Qué buena combinación! ¡La manda arriba! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡Un balón largo buscando amplitud! ¡Pelea codo con codo contra su marcador! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡La mete al área! ¡Balón para arriba! ¡Qué buen balón adelante! ¡El San Johnston trata de crear juego! ¡Balón largo intenta superar la línea de centro! ¡La juega arriba en largo! ¡Casi se ha cumplido la primera media hora! Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? ¡La defensa se las está apañando muy bien! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡La ha golpeado en largo! ¡Se hace con ella! ¡La ha golpeado en largo! ¡Se hace con ella! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Hasta ahora no hemos tenido ni una sola clara ocasión de gol. ¡Balón por esa banda! ¡El árbitro pita! ¡Y señala falta! ¡Perfe de despropósito! ¡Vuelven a recuperarla! ¡Busca una buena jugada! ¡Vuelven a recuperarla! ¡Busca una buena jugada! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Abre el campo! ¡Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! ¡Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy deficiente! ¡Y en ataques prácticamente nulos! ¡Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta! ¡No hay goles! ¡A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad! ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡El San Johnston debería dar la gracia para orbitar el descanso al árbitro, eh! ¡Porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte, yo creo que se lleva un gol o dos seguro! ¡Vamos a ver cómo sale en la segunda parte! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Oh, se han puesto a su rival! ¡La juega en largo! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Manda un pase largo! ¡Vamos con el segundo! ¡Puede tener ocasión si llega al centro! ¡La pone a la banda! ¡Pase largo hacia adelante! ¡Seguimos esperando que ocurra algo! ¡Cero cero en el marcador! ¡Intenta jugarla a la banda! ¡Aunque no ha estado fino del todo! ¡La pone desde lejos! ¡Balón en largo! ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Pase largo arriba! ¡Balón arriba! ¡Lanza el pase! ¡No ha podido meter ese balón entre la defensa! ¡Vio el pase que además era muy claro! ¡Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada! ¡Conseguirá recibir ese balón! ¡Retrasan el balón! ¡Y vuelven a empezar! ¡Pase largo hacia adelante! ¡Pase largo hacia adelante! ¡Intenta llegar arriba por la vía rápida! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Han atajado el peligro! ¡La manda arriba! ¡Regala un libre directo! ¡El portero la manda lejos! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! ¡Hizo bien en ver el pase! ¡Una lástima que la ejecución fuera tan mala! ¡Es que no midió bien la distancia! ¡Desde ahí puede entrar! ¡Centro a la olla! ¡Hace lo posible por alejar el peligro! ¡Busca una buena jugada! ¡Balón para arriba! ¡El St. Johnston está jugando con mucha intensidad! ¡Tienen que agotar sus recursos! ¡Parece que tenemos un nuevo cambio! ¡Mete un centro rápido! ¡Mete un centro rápido! ¡La manda arriba! ¡El St. Johnston realiza la que seguramente sea su última cometida! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Mete un centro rápido! Parece que ambos equipos se contentan con el empate pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa ¡La ponen largo! ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! ¡Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo y de asumir riesgos atacantes! ¡Es evidente el resultado! ¡Coméntanos cómo has visto el partido! ¡Se marchan con un empate! ¡No creo que estén satisfechos del resultado! ¡Pero toca seguir trabajando! ¡Y esto es todo por hoy! ¡Les ha hablado Carlos Martínez! ¡Gracias Julio! ¡Muchas gracias señor Martínez!